A partir de ahora, los tres amigos divertidos estaremos juntos. ¡Y tanto! ¡Chama, chama, sahana, puraja! Los tres a una juntos ya Una pedana La diversión no va a faltar Una pedana Risas que jamás terminan Una cuchera Una amistad es genuina Una pedana Nos entendemos Nosotros tres El plan será pasarlo ¡Muy bien! ¡Hulana, hulana! Esto es lo que decimos ¡Hulana, hulana! Busquemos donde divertirnos ¡Hulana, hulana! Nos apoyamos de verdad ¡Hulana, hulana! Nuestra amistad es algo especial ¡Hulana, hulana! ¡Hulana, hulana! ¡Hulana, hulana! Esto es lo que decimos ¡Hulana, hulana! Busquemos donde divertirnos ¡Hulana, hulana! Nos apoyamos de verdad ¡Hulana, hulana! Nuestra amistad es algo especial Bueno, ¿qué tal si volvemos a nuestro árbol? ¡Sí! ¡En marcha!